Bueno, pues hoy la etapa 8 del Dakar y la verdad que hoy se presentaba un día súper largo, el día de más kilómetros del Dakar, entre especial y enlaces, la etapa de casi 400 kilómetros y la primera parte estaba el refueling, que era en el 186, si mal no pienso, pues un montonazo de dunas, la verdad que dunas bastante altas, con arena blanda y la verdad que lleva un buen ritmo hasta los últimos kilómetros, que sí que fallé un par de veces, y me rotasé un poquito, pero bueno, contento con el ritmo en la primera parte de la etapa, y después del refueling, pues los últimos 200 kilómetros por elante, ya todo arena y pista más rápida, algo de dunas, pero ya menos, y bueno, creo que volví a recuperar un poquito lo que había perdido en la primera parte, y muy contento con la etapa, creo que seguimos subiendo puestos en la gasificación y en la etapa, y bueno, quedan los antes de 10 por el día de Dakar y a ver que todo se nos puedan dar, y así te contamos.